Hola que tal amigos de Pevisión, instaladores que me siguen, que tal muy buenos días, muy buenas tardes 2024 y también el 2023, este fue el primer proyecto de Seatong para internacionalizar uno de los productos que a mi me estuvieron dando muy buen resultado en Suiza y hoy tengo el gran placer de presentártelo porque ya lo estamos exponiendo en todas las partes del mundo ya ha viajado afortunadamente en Ecuador, en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en España, en Francia, en Italia, en Suiza y sigue y sigue, 2024 yo creo que le vamos a terminar de dar la vuelta al mundo y si no lo tienes, quédate en este video porque te lo explico, qué es lo que tiene y por qué está causando tanto éxito ok, de nombre le puse instalador porque era una máquina que a mí principalmente me hubiera gustado tener y recibirla vamos a esperar que cante el burrito es auténtico eh, el burrito ahora se los enseño el burrito al final del video pero está genial, quedó auténtico, no lo voy a cortar no es más, vamos a hablar con el burrito un poquito y de paso les voy contando porque sin esto va a aparecer a mí no me gustan los videos así pre-hechos, así en la que todo se supone que tiene que ser perfecto no ¿cómo estás? chiquitín saluda a la peña tío ¿todo bien? ¿qué opinas del instalador 2024? que le vamos a a explicar a toda la gente cómo se hace una videovigilancia en condiciones, ¿a que sí? bueno visto el burrito en la lista dicen que esto no queda serio, ¿no? pero ¿a qué te mola el burrito? ¿a qué mola el burrito? en un video de tecnología sale el logo del equipo el burrito ok, ¿y qué es lo que contiene el paquete? el paquete de instalador de la versión NBR este es un NBR con 16 canales de capacidad y lo que está pensado para la entrega es que todos los elementos que incluyen en esta caja te sirvan para hacer lo que tú sabes hacer convertirte en un instalador de cámaras IP profesional y que no te falte nada empezando por ejemplo por los tutoriales aquí los códigos QR que están impresos en la página tienen aproximadamente unas 30 o 40 horas de video ininterrumpidos sobre todas las incidencias técnicas que te puedas imaginar en el caso de las configuraciones y puesta en marcha de este producto los NBRs de C-Tone tienen una tecnología especial y se diferencian de la competencia por eso yo trabajo con ellos porque no los puedes hackear entonces para entender la diferencia de todo lo que se habla por internet en la red sobre las cámaras más conocidas como pueden ser como fabricantes tipo Dajua, Hikvision, etcétera, etcétera que cometen muchos errores a mi punto de vista como en la instalación los hemos trasladado hasta la tecnología en C-Tone para que ese tipo de errores desaparezca y te permitan trabajar con una máquina en condiciones lo primero que nos han felicitado los clientes finales es su simplicidad y su seguridad en el tema de la seguridad estamos hablando sobre por ejemplo de que esta máquina no la puedes hackear tiene un rendimiento y estabilidad mucho más elevada que la competencia pero no por dos o por tres por un montón de factores que ahora cuando tengas curiosidad y si te quieres ir a los tutoriales del video aquí tienes el código para escanearlo si lo quieres ver en Facebook lo tienes por aquí si lo quieres ver en Instagram por acá si te apetece regodearte de esto en 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 X o Twitter por aquí o en TikTok si lo quieres por acá aquí tiene las dos app para bajar la tecnología de la aplicación que tiene este grabador y ahora vámonos a más a él sobre en qué es lo que tiene en el paquete está pensado para cuando tú llegas a una instalación no te falte nada tiene 16 canales en una de las cuatro cajas que están aquí se van a aparecer accesorios que complementan la instalación por ejemplo ya vienen aquí accesorios del tipo conectores RJ45 de los Pass-Through que si has visto mis videos puedes ver por ejemplo cómo se cablean los conectores RJ45 con la nueva tecnología Pass-Through en UTP categoría 6 aquí ya vienen suficientes para hacerle una punta a cada uno de los extremos de la cámara y ya no te tengas que preocupar por dónde estar y qué hacer con ellos ya vienen las cajitas preparadas para que aquí vengan sus elementos la segunda que te vas a encontrar en otra de estas cajas es el cable que va a enlazar y darle la energía y a diferencia de las otras marcas nosotros hemos cambiado los switches eléctricos para que la energía provenga con un cable de este tipo en categoría 7 UTP en categoría 7 con punta dorada blindada y ahora te explico el motivo y por qué está diseñado para que ocurra en esta instalación después te van a venir dos de estos que son los POE splitters a 24 watts de entrega con protección IP66 para el exterior y que vienen muy bien para poder entregar la nueva tecnología en IP cuando la cámara es POE o cuando no es POE con esto la conviertes y puedes dejar ya tu cajita de registro para que en el exterior no te tengas que ir a buscar estos extras en la ferretería que suelen ser muy caras y no están diseñados para la videovigilancia esto está diseñado para que no te falle en ningún momento resiste el agua y la puedes conectar perfectamente en el exterior después de esto vas a recibir aquí también de estas te digo que teníamos dos presentes la cajita de accesorios después de esto vamos a encontrarnos un cable HDMI premium en categoría premium para que ya cuando termines tu instalación si quieres presentar tu grabador hasta un monitor ya tengas el cable HDMI preparado para que no te tengas que ir a buscar este elemento que dicho de paso suele ser muy caro cuando lo tienes que ir a buscar pero no solamente viene el cable HDMI ya preparado listo para que lo puedas conectar allí donde lo vayas a conectar cosa que solamente hace C-Tong era una cosa práctica y sencilla que yo creo que le va a gustar a mucha gente no te tienes que ir a buscar el cable ya te lo trae aquí el cable premium HDMI para dos metros que puedas conectarlo a tu monitor en calidad total yo como también estoy un poco curioso dije bueno ya que estamos porque no le metemos también un ratón un ratón inalámbrico porque seguramente vas a querer configurarlo o moverte ahí en frente de la televisión en la pantalla y las otras marcas lamentablemente en su pocas luces y pocas ideas siempre nos mandan un ratón con cable aquí no aquí te mandamos un ratón inalámbrico para que con comodidad te puedas conectar a hacer las configuraciones en pantalla entonces te viene de calidad un buen cable HDMI con un ratón inalámbrico y esto ya por si acaso si esto lo querías tener en tu armario que sepas que estos son los de mejor calidad para transmitir 4K especial para la videovigilancia siguiente como vamos a alimentar la parte eléctrica del grabador el grabador viene equipado con una versión en Poe Splitter no vamos a entregarle la energía directa con el Jack RS RCA porque trae muchos problemas no te protege el disco duro y te pueden dar problemas eléctricos entonces estamos entregando en el kit aquí un Poe Splitter de calidad con 24 watts de entrega con capacidad Gigabyte en UTP categoría 6 esto lo que hace es que ahora te lo enseño que con de parte del inyector más aparte de parte del cable que viene por aquí ya preparado puedas generar la conectividad eléctrica y proteger la parte eléctrica que te va a venir de la calle para que en todo momento esta máquina esté con el consumo eléctrico preciso para que pueda trabajar también hemos conseguido por ejemplo que la alimentación eléctrica del inyector venga con un cable en fase neutro y tierra ya preparado para que los latigazos eléctricos de las otras marcas que se te llegan a romper con este no te pase ya tendrás un cable con calidad con tres filamentos de 0.75 para llegar a ser una protección estándar desde los 110 en AC hasta los 220 que se pueden usar en Europa o en algunos lugares de Latinoamérica este cable cuando lo tengas que preparar o prensar no es cualquier cable tiene la calidad suficiente para que cumpla los estándares de electricidad de cualquier país en Suiza si tú no pones esto te metes en un gran problema tanto por la compañía de seguro como para que el producto esté tiene que estar con una cosa como esta no con los cables esos que te entregan los otros fabricantes siguiente aquí por dentro vamos a encontrarnos los los tacos los taquetes y demás porque aparece una bandeja metálica que ahora te voy a enseñar más aparte el inyector y una herramienta ya preparada para hacer el cableado te decía por ejemplo que ya está aquí todos los elementos necesarios para que tú puedas trabajar y llegar a hacer tu instalación en una de las cajitas que te enseñé por acá existen los conectores RJ45 y son de tecnología Pass-Through bueno pues aquí ya en el grabador te viene una crimpadora RJ45 Pass-Through para tener las conexiones de tanto el RJ45 como para el RJ11 de telefonía y en el Pass-Through si quieres ver un video vas a poder ver ahí en ese video como se utiliza de forma efectiva esta crimpadora de UTP categoría 7 y 6 vale seguimos más por dentro vamos a tener la nueva forma de cabrear de forma eléctrica un pod inyector de 48 voltios y 2 amperios un amperio que te entrega la cantidad de energía necesaria para que cuando conectes desde una de las clavijas del POE lleguen por el cable aquí una de las clavijas del POE entran aquí el cable desde el POE pasa la electricidad por medio del UTP en categoría 7 lo llega en el splitter y el splitter le entrega justo solamente la energía ya aterrizada y necesaria para poder trabajar aquí y no haya derivaciones excesos de energía o lo que es lo típico que quema los discos o que quema los grabadores vamos a seguir por ejemplo para además agregarle una bandeja en la cual tú puedes dejar tu grabador ya sea enracado lo puedes dejar contra la pared o lo puedes dejar en bandeja desde un armario ya te viene ya esto preparado para que lo puedas instalar allá donde tú quieras dejarlo dentro de este grabador hay 16 canales y de momento no lo hemos hecho pero ya nos están pidiendo que mandáramos por dentro los discos ssd que son los que estamos recomendando para utilizar con la tecnología sitón y puedas ampliar la garantía del producto y la durabilidad a más de 5 años esta será la parte que le vamos a agregar en el año 2024 de que el grabador ya te traiga por dentro como mínimo los que tienen una bahía sata un 2 terabytes en ssd para tener la garantía de que la energía y que todo lo que está pasándose en las grabaciones de este grabador sean más estables y puedan cumplir con las normas de grabación para todo el tiempo que requieren la seguridad donde tú lo vas a instalar esta bandeja por ejemplo va así si la vas a colocar contra una repisa o si lo vas a colocar con pared ya te viene la preparación esto lo puedes dejar aquí pegado a la pared o lo puedes dejar pegado dejado en una repisa ahora cómo se hace la conexión eléctrica aquí tenemos por ejemplo en la parte de atrás las entradas que van la primera que tenemos aquí es la de internet vale aquí aquí vamos a tener la entrada de la tarjeta de red después vamos a tener la VGA para el monitor y seguido de ellos también la entrada para el HDMI del cable que ya te viene por acá y dos entradas USB 3.0 para conectarte el mouse inalámbrico y por si acaso también quieres hacer una grabación directa en memoria USB de alta velocidad puedas conectarte una memoria USB para hacer las grabaciones después la clavija del RCA normal para la electricidad y una entrada jack para audio entonces por ejemplo cuando tú conectas aquí vas a conectar el splitter en la parte de los datos aquí vas a conectar la parte eléctrica en la parte de energía si vas a conectar tu cable HDMI aquí mismo lo puedes conectar y fíjate lo que ocurre cuando estamos haciendo este diseño primero que nada la primera defensa eléctrica tanto de datos como de electricidad te la va a venir a proporcionar el pod splitter a mí me ha pasado muchas veces por ejemplo en las ciudades en ciudades como en Barcelona que un día me llaman me dicen acá ha caído un rayo y la electricidad ha roto el switch en varios aparatos eléctricos dentro de la casa porque se fugó la parte eléctrica la derivación desde el cable de internet yo dije wow desde el cable de internet entró el extra de electricidad ¿cómo podemos proteger eso? bueno pues en esta tecnología lo que estoy presentando yo es por ejemplo un UTP en categoría 7 con la punta blindada que genere toda la capacidad para que lleguen los datos que es lo que más me preocupa que entren a la mejor capacidad y que la electricidad solamente ocurra la que le va a salir desde donde en este caso la que la voy a proteger va a salir solamente de mi Poe Inyector este Poe Inyector no es un Poe Inyector cualquiera los abro y se los explico es un Poe Inyector que ya viene preparado con las puntas metálicas y ya viene preparado para aguantar cualquier derivación eléctrica desde la calle en la parte de la energía de corriente alterna y sin embargo aquí también tiene en la parte de la inyección tiene la entrada del UTP en la parte donde dice Poe que es en la parte izquierda conectas este cable y ya vienen las puntas si no se si lo alcanzas a ver ya vienen las puntas protegidas metálicamente para que la energía si la vas a conectar este aterrizada y en el caso fortuito que a veces pueda suceder de que el internet le proporcione o en la parte del exterior de una parte del exterior ofrencia del exterior entre una sobrecarga eléctrica es muy probable que si exista una sobrecarga eléctrica el primero que se pueda romper sea el Poe Inyector hasta ahí estamos bien pero no va a pasar más energía por este UTP en categoría 7 hasta un segundo bloque de protección que es el Splitter y de tal forma que el Splitter con su cable más aparte este con su cable y el Inyector estén de una forma totalmente segura y haciendo lo que es la energía eléctrica que esté llegando solamente el ajuste en la necesaria que ocupa esta máquina que lo tiene en consumo como máximo 24 watts si además le agregamos el hecho de que está con un OSSD y que no tiene movimiento la bahía porque estará siempre fijada a una base metálica este producto se convierte en el año 2023 en uno que estará igual como estándar hasta el año 2030 y ya verán que en el camino no vamos a tener ninguna reparación además te lo quiero que lo dejes en los comentarios todas las personas que ya han comprado los productos de Seatong y lo que estamos lanzando desde Smart Home House y que ya lo tienen en los países donde la electricidad es un problema porque a veces hay subidas de tensión y hay bajadas de tensión y que con diseños de ese tipo no están preparados por ejemplo en China el Made in China piensan que todas las cosas están hechas Made in China y que allá tú a donde vas a conectar vas a tener la estabilidad de una corriente eléctrica como la que hay en la ciudad de Shanghai la verdad es que no en Ciudad de México ocurren subidas y bajadas de tensión y más de 25 millones de hogares están con problemas a veces de electricidad Cuernavaca Morelos también y así nos podemos ir con un largo etcétera que seguramente hasta nuestros amigos en Argentina nos pueden decir que la electricidad no es precisamente nuestra mejor producto tanto para usuarios como para para lugares donde están instalando porque el clima en Latinoamérica es salvaje no es como ahí que aparece que todo está como muy tranquilito como en Europa que no hace ni frío ni calor o que no niebla o que no tiembla no 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 en Latinoamérica hay temblores hay huracanes hay subidas y bajadas de tensión miren lo que ha pasado en Acapulco que por cierto también si quieren dejar un mensaje y me gustaría hacer no en este video pero en el próximo un comentario de que si en Acapulco quieran que yo se los mande a los suscriptores que me vengan de por ahí en el que ya estemos apalabrados les voy a mandar un kit completo para que se puedan un poquito resarcir del tremendo huracán que hubo por allá bueno no me quiero alargar más pero te comento que en este 2024 y eso sí déjame miro a la cámara para que quede todo aquí bien hecho este 2024 esta forma de trabajar con Seaton no solamente va a poder este va a ser lo que ya está haciendo que es hablar con calidad las cosas que estamos introduciendo al mercado nos hemos lanzado en la página web aparte por ejemplo más sobre la termografía lo que es la analítica de imagen lo que es la parte interesante sobre productos de calidad más robusta con inteligencia artificial para el 2024 yo sinceramente te doy muchas gracias hasta los que han llegado hasta aquí a todas las personas que me ven desde Colombia México Ecuador Perú Bolivia y de Centroamérica ojalá que pudiéramos hacer pronto unas presentaciones en directo de este producto todo lo podemos enviar desde Smartdomo House estamos haciendo los deliveries desde la página web por DHL Express y te quedas con un video para festejarlo 2024 va a estar genial 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 si señor ¡Suscríbete al canal!